Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos hermanos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Un programa para toda la familia gracias a Tele Vida, el canal católico de la familia, a la fundación Dr. Ramón Tayac y a Somos Community Care. Enviamos un gran abrazo a nuestro compañero, el Dr. Marcos Núñez, el cual se encuentra cumpliendo otro compromiso fuera del país. Para esta ocasión estaremos conversando con el Dr. Ariel Pérez Hubiera, quien es anestesiólogo y nos hablará sobre su vida, su familia, acerca de sus creencias y valores, los inicios de su especialidad y sobre todo sobre esa impronta que dejó con la Sociedad Dominicana de Anestesiología. Y como cada semana ustedes saben que tenemos un mensaje de nuestro Papa Francisco, sin embargo, en el día de hoy le vamos a dejar con un mensaje de nuestro invitado, el Dr. Ariel Pérez, sobre todo un mensaje pro vida. Veamos. En Finlandia, un país donde hay atenciones modernas a la embarazada, el 83% de las muertes es por aborto. No existe el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque terapéutico es una palabra que viene del griego terapéia, que significa tratar o curar. Cuando usted ni trata ni cura a una persona, usted lo que está haciendo es cualquier cosa menos terapéutica. Y eso es lo que ocurre cuando hay un aborto. No existe el aborto terapéutico. Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Estoy bastante contenta porque me encuentro con un hombre de fe, un hombre de servicio, el Dr. Ariel Pérez Hubiera, anestesiólogo. Doctor, gracias por aceptar este llamado, esta invitación, para compartir con nuestra comunidad. ¿Cómo se encuentra? Bien honrado de estar aquí. Cuando digo honrado, lo digo en el verdadero sentido de la palabra. Me siento feliz y contento de estar con ustedes acá. Qué bueno, doctor. ¿Pudiéramos empezar este bloque diciéndole a nuestros televidentes dónde nace el Dr. Ariel y dónde se cría? Bueno, yo nací en el Ceibo y allí viví los cuatro primeros años de mi vida. Y por una muy buena memoria que tengo, conservo y recuerdo muchas cosas de esa edad, de cuatro años, antes de que nos mudáramos del Ceibo a la Romana y luego de la Romana a San Pedro de Macorís. Y los recuerdos son muy buenos en el Ceibo, porque nada, yo era el niño pequeño de la casa. Entonces, mi papá y mi mamá tenían una especial atención. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos, en ese momento, tres hermanos. Y posteriormente, cuando yo tenía 12 años, llegó el cuarto. Que ya un poquito después, el cuarto hermano se hizo igual que yo médico y se hizo igual que yo anestesiólogo. Una gran persona y un gran médico, por cierto. Pero, ¿alguna referencia, doctor, en la familia que sirviera como ejemplo para tomar esta carrera? A veces, es un poquito difícil uno decir cuándo, en qué momento uno sintió ese llamado o vocación para decidirse por la medicina. Pero, a mí me ocurrió a temprana edad. Yo tenía como 7 años y me trajeron a Santo Domingo a sacarme las amígdalas. Y lo que me ocurrió en esa clínica privada donde me trajeron, me impresionó tanto que yo dije, yo quiero ser médico cuando sea grande. Yo tenía 7 años y sorprendentemente, ahí creo que está la mano de Dios, sorprendentemente me mantuve con esa idea y cuando me tocó elegir el último año del bachillerato, lo que pasa es que tú eres joven y no sabes que antes el bachillerato, cuando uno pasaba el cuarto año, uno tenía que coger entre tres posibilidades, filosofía y letra, que terminaron siendo abogados, psicólogos, etc. Matemáticas, ahí estaban, lo que hacían en el cuarto de matemáticas, eran ingenieros en el futuro, arquitectos, financiistas, etc. y cuarto de ciencias naturales, que fue el que yo me metí. Y entonces ya cuando, en esa época, te estoy hablando de 1958, uno se metía, por decirlo así, o sea, uno entraba al cuarto de naturales y entonces terminaba cogiendo odontología, farmacia, medicina, ese tipo de carreras. Pero ya cuando yo me metí al cuarto de naturales, yo estaba bien decidido a que lo que yo iba a estudiar era medicina. Lo que no estaba claro era cómo yo iba a ir a la universidad, porque había muchos problemas de tipo económico que probablemente eran obstáculos para que yo pudiera venir a la universidad. ¿Alguna anécdota de su familia, sus padres? Usted está hablando de esos procesos que pasaron económicos. Es importante que la gente sepa que usted también guayó la yuca, como dicen aquí. Bueno, mis padres nunca tuvieron una posición económica holgada. Mi papá terminó, fue casi toda la vida un empleado público, pero antes de ser empleado público, en el momento que yo nací, era un hombre de campo. Él iba a una finca cerca del Seibo y así era que nos manteníamos. Posteriormente, teníamos bastantes apuros económicos, pero Dios metió la mano y cuando yo me gradué del cuarto de naturales, ocurrieron dos o tres cosas. Una de ellas fue que me gané el premio de ser el mejor estudiante de mi grupo y automáticamente me daban una beca para entrar a la universidad, 90 pesos. Esa era la inscripción en la universidad. Y entonces, al darme la beca, mi madre dijo, yo no sé lo que voy a hacer, pero tú vas a ir a la universidad y yo me voy a sacrificar para que tú estudies. Y efectivamente, comenzó a vender dulce leche en San Pedro de Macorís y con la venta me pagaba la pensión que yo tenía que pagar para estar aquí en la capital. Por supuesto que la mano de Dios siempre ha estado presente. Yo estoy súper convencido de eso. La mano de Dios siempre ha estado presente. Y entonces, Dios envía una serie de ángeles para que te ayuden. No el ángel de la guarda con el que desde el mismo momento de la concepción ya tenemos un ángel de la guarda, sino ángeles que Dios lo estimula en la vida para que te ayuden. Entonces, tenía una hermana y mi mamá y una tía que trabajaba en la Escuela Nacional de Ciegos y que muchas veces me asilaba en la Escuela Nacional de Ciegos, compartía con los ciegos, podía comer allí y ella me ayudaba mucho económicamente para que yo siguiera los estudios, me pudiera graduar de médico. Eso es importante que la gente sepa, que a pesar de las precariedades económicas, si usted tiene la voluntad, usted puede estudiar y salir adelante, como ustedes lo hicieron, doctor. Y además, otra cosa, yo creo firmemente, como dije al principio, que Dios tiene sus medios para encauzarte por un área y además de encauzarte para tener cuidado de que tú vayas en ese camino y que los obstáculos se vayan salvando. Incluso, inclusive después de adultos, ya yo teniendo el servicio médico y gozando de cierta distensión en el área económico, me ocurrió algo que no quisiera dejar de mencionarlo aquí. Hubo una cosa que me ayudó mucho en la vida y fue que por casualidad leí la vida de García Morente, un médico, un filósofo español que era ateo, confeso, era de lo que predicaba que jamás la fe puede estar por encima de la razón y este señor sufrió una conversión extraordinaria y en el momento que sufrió la conversión sintió la presencia de Jesús y entonces él estaba solo en un apartamento en Francia, siente la presencia de Jesús oyendo una pieza musical que se llama La Infancia de Jesús de un famoso músico, Ver el Dios y entonces se convierte y lo que pasa a partir de su conversión lo lleva a darse cuenta de que no hay un solo momento de su vida en el cual no haya estado la presencia de Dios que todo lo que le pasó en su vida inclusive en los momentos que era ateo es porque Dios lo estaba dirigiendo. Dicen que uno va a los pies de Jesús o por amor o por dolor, doctor. Este señor estaba casado, su esposa murió, terminó siendo sacerdote y en este momento están tratando de beatificarlo en España. Fue filósofo del Vaticano habiendo sido Mateo. Algo se ve así. Leyendo la vida de él me llevó a mí a pensar que desde que yo nací Dios me ha estado protegiendo y efectivamente muchos ángeles que Dios me ha puesto en el camino han sido vitales para mi desarrollo como persona humana, como médico. un ejemplo, por ejemplo... ¿Se iba a decir alguna anécdota en su niñez que pueda remembrar aquí? No, en mi niñez lo que yo recuerdo es que era que mi papá era muy devoto a la Virgen. Entonces, siempre recuerdo que mi papá los sábados se ponía saco y corbata para ir a la iglesia porque era el día de la Virgen. Nosotros todavía de adultos estábamos acostumbrados que el día que teníamos que ir bien vestido era el domingo el día del Señor pero mi papá los sábados iba a misa y ese es algo que yo siempre recuerdo. Cuando ya me graduó de médico que quiero irme a México resulta que un grupo de ángeles que fueron las hermanas Cabral que son una de ellas era la mamá de mi esposa y las otras ellas reunieron un dinero para que yo me pudiera ir a México. Excelente entonces doctor vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de esa linda experiencia en México. Regresamos. 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 Música Interesante con el doctor Ariel Pérez Hubiera, anestesiólogo. Doctor, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre su infancia, su niñez, los años, los primeros años de estudio y quedamos en esa conversación sobre esa experiencia en México que usted nos quería contar. Sí. Antes de hablarte de la experiencia en México, permíteme, es recordar algo. Cuando yo me hago bachiller en San Pedro de Macorí, ya mencioné que gané el premio como el mejor estudiante del cuarto de la naturaleza. Entonces me dieron una beca y la beca se llamaba Generalísimo Trujillo. Yo nunca quería hacer mención de la beca porque me daba vergüenza que la beca tuviera ese nombre. Y no hace mucho tiempo un joven de San Pedro de Macorís, apellido Silva, se me acerca y me dice yo tengo algo que te puede interesar y es el acta escrita a mano de 1958 donde los ediles de San Pedro de Macorís y el presidente del ayuntamiento, que era el doctor Chevalier, un farmacéutico famoso de Macorís, pues hicieron un cerrucho y entre todos reunieron los 90 pesos que era la beca. Entonces la beca tenía un nombre porque era obligado que tuviera el nombre. Entonces me agradó muchísimo saber que había sido por la bondad y por el esfuerzo de esa gente que se reunieron y eso me causó muy bien. En cuanto a México, bueno, las experiencias en México fueron múltiples. Entonces, primero yo estuve allí un año solo, ya tenía un hijo, pero al año fue mi esposa con ese niñito y entonces era el único que teníamos, luego tuvimos tres más. Y entonces cuando ella llega con el niño, el niño no me conoce y no se dejaba abrazar de mí. Entonces tuve que hacer un trabajo bien continuo y como a las dos semanas cuando ese niño me abrazó y se acostó conmigo y cosas, yo vi el cielo en la tierra porque dije, ¡qué bueno! Sí, porque ese vínculo no estaba creado porque usted fue a estudiar. Yo tenía un año solo allá. Doctor, quiero que hablemos sobre la experiencia, sobre ese segundo embarazo de su esposa y sobre ese diagnóstico, compartimos algo que es Ser Pro Vida. Este canal también promueve, aparte de la salud, promueve la vida. Mi segundo hijo se llama Pablo. Y mi esposa quedó embarazada en la Ciudad de México y tenía ya una hepatitis bien fuerte. Y todos los médicos del hospital, que eran de los mejores médicos de la Ciudad de México, les recomendaron que abortaran. Y entonces, después de muchas circunstancias que sería prolijo enumerar, resulta que mi esposa dijo que no, que ella seguía con su embarazo. Vinimos de regreso a la República Dominicana, yo estaba en el último año de mi estadía en México y aquí se le complicó mala hepatitis y hizo una necrosis hepática, que para fines de que el televidente entienda un poquito, es como si se le pudriera el hígado. Pero ella tuvo ese embarazo. El niño nació con muchos problemas y después de que esos problemas se solucionaran, el niño creció y terminó siendo un buen jugador de tenis, fue a la universidad en Estados Unidos como jugador de tenis. ¿Y qué hace ese muchacho ya adulto? Bueno, funda un centro que se llama Centro Juan Pablo II. Lo funda en una ciudad prácticamente en Atlanta y allí en ese centro se atienden mujeres embarazadas, solteras, se da clases de evangelización, se le da clases de inglés a los inmigrantes que solo saben español, se le da comida a mucha gente pobre que pasa necesidades y varias cosas más. Una de las últimas cosas que consiguieron fue que podían dar clases del bachillerato y que el gobierno de México aceptara como bachillera a esas personas que se graduaron ahí. Bueno, ese joven termina casándose, según los hijos míos Pablo, y entonces resulta que no puede, él y su esposa no pueden concebir y entonces terminan adoptando dos niños. El primero fue una adopción que no necesariamente era, no era lo ideal, porque el niño nació con menos de dos libras, fue abandonado en un hospital en Carolina del Sur, en Estados Unidos, ellos vivían en Atlanta y tenían que ir a ese hospital a ver al niño y mi esposa y yo decidimos ir allá y conocer al niño y fuimos a Carolina del Sur y cuando lo vimos, mi esposa lo cargó, le cabía en la palma de la mano y tenía tantos y tantas cosas puestas que nosotros no quedábamos buenos, solamente Dios, bueno pues Dios quiso y el niño hoy día es un campeón de cuatro años, que increíble lo que da. Imagínese doctor cuántas madres han recibido un diagnóstico errado y que no tienen la probabilidad tal vez o de tener esa valentía o tal vez de contar con alguien que les acompañe y pueda ver su situación desde otro punto de vista. Me encanta ese centro que fundó su hijo porque se parece al centro que yo estoy ejerciendo, que yo se lo dije a usted, que donde acompañamos a mujeres con embarazos en crisis que no están vinculadas con su bebé y que bueno a través de intervenciones basadas en la evidencia pero también con referencias positivas pueden tener a sus hijos, que lo hablamos allí detrás. Si la madre cuenta con alguien que a través del amor, la comprensión le haga entender lo que le pasa porque el embarazo es una crisis vital y evolutiva aunque sea esperado o inesperado, si ella comprende lo que le pasa y le acompaña en ese proceso, ella tiene su hijo, pero no desde juzgarla, como se tilda, es peor, posteriormente se aborta porque viene la culpa, viene el síndrome post-aborto, que hay muchas personas que dicen que no es así, yo realmente sí creo en eso, aparte que lo estudié, soy psicóloga del área social y perinatal y además se han tergiversado los términos, se le llama duelo perinatal y dentro del duelo perinatal es que existen esos síntomas y esos sentimientos de culpa y todos esos sentimientos de tristeza e irritabilidad que tiene una mujer que ha decidido quitarle la vida a un hijo porque mire cómo su hijo vive y además tiene un propósito de vida. Sí, y realmente yo regresé de Estados Unidos, estuve con ellos unos 10 días y realmente es maravilloso ver cómo la familia completa, son 8 nietos en total, inclusive esos 2 jovencitos adoptados y cómo la familia completa, los primos y todo, cómo tienen una cercanía afectiva tan grande con esos jovencitos adoptados y los consideran y los consideramos parte de y caramba, todos los hermanos pues le mandan regalos y cosas y realmente eso hace sentido. Sí, como ustedes mismos fueron luz para esos niños, o sea, le brindaron un hogar también, o sea, de verdad que son una familia digna de admiración, debo decirlo ante las cámaras, de mucho respeto y que son luz para muchas personas que tal vez están viendo este programa y están pasando por un embarazo que no planificaron, también están pasando por un proceso de que no puedan concebir y tengan esa posibilidad, doctor. Seguro que sí. Mi esposa y yo tratamos de ser una pareja, ahora, creo que en la próxima semana estamos invitados a hablar en un asunto de matrimonio, pero hemos tenido crisis y las crisis que tuvimos, ocurren esas crisis cuando uno olvida que el matrimonio es un asunto de tres. En ese momento puede venir cualquier crisis. El matrimonio es un hombre, una mujer y Dios. En el momento que se saca a Dios puede ocurrir cualquier cosa. Mientras Dios está como parte del matrimonio, por eso yo digo que el matrimonio es un asunto de tres, todo manda. No hay obstáculo que no se salve, no hay problema que no pueda ser enfrentado correctamente, pero en el momento que uno saca a Dios, ahí puede venir cualquier crisis. Pero gracias a Dios, yo tengo un esposo ejemplar y yo siempre digo y lo siento de corazón, que hay, Dios te da muchos regalos, el primer regalo que te dé la vida. Y durante toda tu vida va actuando de manera que te está protegiendo, tú no te das cuenta, pero te está protegiendo y te está dirigiendo. Y entonces, de vez en cuando te suelta un regalito. El regalo principal que Dios me soltó fue mi esposo. Yo soy un privilegiado de esa mujer con que Dios me regaló, pero un privilegiado grande. Y entonces, lo más beneficiado de ese privilegio son mis hijos, que se han beneficiado de ella extraordinariamente, que han tenido muchos logros en la vida. Los cuatro son profesionales, han hecho PID, se han distinguido mucho. Yo, bueno, mi hijo que es médico, fue médico del año en el estado de Delagor. Y entonces, es gracias a ella. Qué bueno, Gracias a ella. Realmente es un gran ejemplo de familia, de matrimonio para toda la sociedad. Yo, doctor, quisiera también que nos hable de por qué usted eligió anestesiología, por ejemplo. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que usted me contó sobre la experiencia a los siete años, que pasó algo con usted, pero, ¿cuál fue esa anécdota que usted recuerda de por qué anestesiología? De verdad, una especialidad que muchos le tenemos miedo. De eso vamos a hablar más adelante. Sí, bueno, antes que nada, debo decirte que la anestesiología para mí es la especialidad más difícil que hay. porque la medicina moderna se ha puesto que los médicos especialistas y que hacen sus especialidades saben muchísimo de un poquito. De una poca cosa saben mucho. Y el anestesiólogo tiene que saber mucho de mucho. O sea, si va a trabajar con un paciente que tiene un problema de tiroides tiene que saber mucho de tiroides. Si tiene un problema del riñón, tiene que saber mucho del riñón para poderle dar la anestesia adecuada. No que una cirugía cardiovascular. Yo trabajé, de hecho, fui jefe del Instituto de Cardiología de Anestesiología y en México trabajé en anestesia cardiovascular. Hay que saber mucho del funcionamiento del corazón. Entonces, el médico es anestesiólogo, es un médico que sabe bastante de todo y entonces es un médico general muy bueno. Ahora bien, la pregunta era ¿y cómo yo llegué a anestesiología? ¿cómo usted llegó ahí? Bueno, yo en la medida que iba estudiando medicina, mi esposa, por ejemplo, se ría mucho porque yo cada vez que llegaba a dar una clase de medicina interna yo decía que ahí era lo que yo iba. La clase de autenticia y oncología no hay nada mejor que la autenticia. La clase de neurología no, yo tengo que ser neurólogo. Cada especialidad yo quería hacerlo. cuando llego al hospital Gautier que llegué por un concurso, concursamos unos 120 y pico de muchachos y éramos cinco plazas y yo tuve tanta suerte, Dios me iluminó, que fui uno de los cinco elegidos. Entonces, yo llego al hospital Gautier y lo que estoy pensando es caramba, cualquiera se hace cirujano porque me tocó ayudar mucho en cirugía y cosas. Y estoy en eso cuando un médico que era otorrinolaringólogo me dice, yo tengo un libro de anestesiología, ¿tú lo quieres? Y yo dije, pero ¿para qué? Y entonces me presta el libro de anestesiología y comienzo a leerlo y yo digo, ah no, pero esto es muy interesante, yo no sabía que esto era así. Y con ese libro me nació la vocación para ser anestesiólogo. Entonces, ya cuando me voy a México y tuve esos cuatro años en México, me enamoré de la anestesiología y además de enamorarme de la anestesiología, me enamoré de cada una de las áreas de anestesiología, anestesia cardiovascular, anestesia obstétrica, anestesia para cirugía general. Pero en la anestesia obstétrica me pasó una cosa interesante y es que yo, nosotros hacíamos en ese hospital 25 partos diarios, hacíamos. Entonces, yo pasé desde los cuatro años, prácticamente pasé dos años en esa área de obstetricia y ginecología. El hospital tenía seis salas de cirugía para obstetricia y ginecología y 26 salas de cirugía de cirugía general para diferentes especialidades quirúrgicas. 32 salas de cirugía y entonces me hice un experto en dar anestesia peridural y yo lo veía eso como la cosa más normal del mundo. Pero cuando llego en 1970 a la República Dominicana me encuentro con que aquí nadie conocía la anestesia epidural y entonces la anestesia epidural tiene muchas aplicaciones pero yo comencé a utilizarla aquí en la paciente obstétrica y eso fue un boom porque los obstétricos comenzaron a decir entonces se puede dar un parto que la paciente no sienta dolor y que el parto se haga más fácil porque este tipo de anestesia dilata mejor el cuello del útero el parto se hace más rápido es mejor no hay dolor y de repente me había envuelto en una vorágine que iba de una clínica a otra y prácticamente no dormía prácticamente yo no dormía doctor disculpe que lo interrumpa porque la conversión está bastante interesante vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando sobre esa impronta que usted dejó a través de la sociedad de la anestesia de la República Dominicana regresamos a través de la sociedad estamos de vuelta con el doctor Ariel Pérez Hubiera anestesiólogo en el bloque anterior estuvimos hablando nos quedamos en esa impronta que usted ha dejado con la sociedad dominicana de anestesiología doctor el 3 de abril de 1970 fundamos la sociedad dominicana de anestesiología yo creo que puedo decir puedo decir sin ánimo de de ningún tipo de 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 uno creerse como más de la cuenta más de la cuenta y nada de eso yo fui el corazón de la sociedad el primer presidente de la sociedad de anestesiología era un compañero mío el doctor Cosme Valle que posteriormente dejó la anestesiología y se hizo oftalmólogo y un tipo extraordinariamente inteligente entonces yo trabajamos juntos en el instituto de oncología y donde yo fui jefe del departamento de anestesiología y entonces hablamos de fundar la sociedad de anestesiología y lo logramos el 3 de abril de 1970 a partir de ahí ya en 1975 hicimos un congreso excelente donde tuvimos 13 invitados muy buenos de diferentes partes del mundo lo hicimos en el hotel del embajador y ahí en ese congreso surgió los programas y todo de residencia de anestesiología para comenzar a formar anestesiólogos en la República Dominicana porque la mayor parte de lo que había en el terreno anestésico era como técnico la sociedad no estaba de acuerdo y por eso ocurría no había verdadera conocimiento científico que permitieran darle que todo se hiciera en una cirugía con un marco amplio de seguridad y entonces como consecuencia de eso podrían eventualmente ocurrir algunos accidentes pero comenzamos en el 75 con ese programa y en la actualidad hay una sociedad de anestesiología muy buena que por cierto acaba de asistir a un congreso latinoamericano de anestesia excelente que se celebró en Bolivia en Sudamérica y fue un grupo dominicano grandísimo y esta sociedad dominicana de anestesiología trabaja muy bien y es un ejemplo de una sociedad que todos los días lucha por hacerse mejor científicamente y para brindar un mejor servicio a la sociedad lo que se brinda al paciente desde el punto de vista anestesiológico está íntimamente ligado a la seguridad del paciente la seguridad del paciente reside en las manos del anestesiólogo existen muchos mitos y creencias doctor sobre la anestesia que si la anestesia bueno la gente cuando va a hacerse un procedimiento quirúrgico le teme la anestesia luego pregunta ay que no que la anestesia he escuchado incluso la anestesia se me sube a la cabeza o sea háblenos acerca de esto cuando la gente popular de verdad popularmente la gente lo dice se me fue a la cabeza me duele o si no también dice es que no he botado la anestesia o la tengo que orinar o vomitar todo eso es mito en realidad los agentes anestésicos o sea los diferentes tipos de anestésicos que utilizamos prácticamente para cada tipo de cirugía hay un tipo de anestesia y entonces usted puede utilizar anestesia solamente por la vena puede utilizar anestesia regional en el cual usted duerme nada más una parte del cuerpo que generalmente es de la cintura hacia abajo puede puede utilizar un tipo de anestesia general con gases inhalados y así cada anestesia se se hace acorde a la necesidad del paciente es muy importante ya que estamos en esta parte es muy importante que el paciente reciba la visita del anestesiólogo antes de la cirugía eso es importante se llama visita preanestésica es fundamental porque el anestesiólogo se se empapa de todo lo relativo al paciente su examen laboratorio su antecedente patológico o sea la enfermedad que ha tenido si consume alcohol otra sustancia es importante que la gente sea bastante honesta con eso porque puede poner su vida en peligro doctor exactamente uno trata de hacer siempre esa visita preanestésica solo con el paciente o en la presencia solamente de una enfermera si es posible que los familiares no estén muy presentes porque una pregunta clásica es usted consume droga pero es muy importante saber hacer la pregunta por ejemplo uno le debe decir a una paciente usted consume droga uno le dice óyete la última vez que fuiste a una fiestecita que te pasó con esa amiga tuya que te dijo fúmate este cigarrillo de marihuana no doctor nunca o uno me dijo oye cómo usted sabía que a mí me hubieran ofrecido eso y entonces uno le explica si porque no lo pone la defensiva o sea si no que le digo mira los que fuman marihuana que dicen que es lo más suave que hay pues tienen problemas con los glóbulos rojos que disminuyen mucho tienen problemas con el hígado y el cerebro también es afectado por la marihuana entonces tú me tienes que decir la verdad pero siempre con ese espíritu ese este método de preguntarle de no crearle tensión al paciente o sea yo le pregunto a un paciente si es diabético y primero le digo qué cara tan dulce tú tienes ya eso como pasigua tú eres tan dulce que cuidado si eres diabética porque tú tienes una carita muy dulce no doctor yo no soy diabético ¿cómo usted sabía que yo era diabético? entonces hay que tener métodos para preguntar y además hacer la hacer la cosa correctamente informarse adecuadamente pero entonces prestarle un servicio seguro al paciente que si se hacen la cosa correctamente es muy remota y lejana la posibilidad de que ocurra un accidente una pregunta básica doctor también es si hay una persona que está tomando algún medicamento por ejemplo para la presión arterial si tiene un procedimiento quirúrgico donde va a requerir una anestesia ¿qué debe de saber esa persona? si se lo puede tomar antes o después generalmente uno le pide al paciente que no abandone su medicación anti hipertensiva o sea contra la presión arterial y uno toma medidas hay medicamentos diferentes para bajar la presión arterial algunos de ellos tienen un nombre bloqueadores beta adrenérgicos ¿pero qué es eso? para que lo entiendas este es el evidente que me está viendo no es un medicamento que disminuya la frecuencia cardíaca entonces el corazón late más despacio entonces tengo que utilizar algo en anestesia que contrarreste ese efecto pero para yo utilizarlo tengo que saber primero que la paciente estaba tomando eso y entonces ya uno bien enterado del tipo de medicamento que toma para el tiroides que el medicamento que toma para la presión arterial ¿qué tipo de medicamento es? ¿es un medicamento que actúa principalmente en el riñón o un medicamento que actúa directamente en el corazón o actúa sobre los vasos sanguíneos? acorde a eso uno aplica la anestesia aplica la anestesia esa anestesia que es epidural bueno la que le colocan a las embarazadas sobre todo para la cesárea yo en particularmente tuve una mala experiencia me dio picazón en el cuerpo posteriormente y un dolor por punción lumbar ese dolor en la nuca no sé si a embarazadas le ha pasado pero doctor eso fue horrible o sea yo duré en mi casa acostada como dos o tres días y tenía que recostar y te salvaste de que no fueron dos semanas no te pusieron un parche sanguíneo no me dijeron que tenía que tomar mucho café mucho café literal cafeína y mucho líquido ajá mucho café y mucho líquido y mantenerse acostado y yo le voy a decir algo yo le di gracias a Dios yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que Dios como que te guía mi hijo de 13 años Jean Carlos tuvo una condición tuvimos una condición yo presenté placenta previa que se determinó fue en el momento de la cesárea y él duró nueve días en un sin entonces yo dije wow que mal que no tengo a mi bebé que estoy en casa pero también es bueno porque puedo no iba a estar presta a atenderlo porque esa anestesia yo diría que me mató a que se debe eso doctor me encanta esa pregunta porque que de verdad yo sé que muchas madres tienen que estar pasando eso ojalá yo poder de una manera gráfica explicarte pero voy a intentar explicarlo sin algo gráfico que tenga a mano anestesia peridural el nombre lo dice peri es un prefijo griego que significa alrededor de y dural se refiere a la dura madre ¿qué es la dura madre? la dura madre es una membrana que envuelve la médula espinal y entonces si uno pone una anestesia peridural la pone alrededor de la dura madre si uno pone una anestesia raquidia perfora la dura madre y la pone intra raquidia muchas veces por falta de pericia del que le está dando o a veces por una circunstancia especial de la paciente se perfora la dura madre queriendo dar una anestesia peridural al perforarse la dura madre se escapa un líquido que nosotros tenemos desde el cerebro y va toda la médula que se llama líquido cefalorraquidia ese líquido hace que la parte posterior del cerebro lo estoy explicando de manera que ese televidente que me está viendo lo entiende la parte posterior del cerebro está en una piscinita flotando se llama lóbulo cipital pero vamos a decir la parte posterior del cerebro porque lo que me interesa es que el que esté frente a la televisión no entiende está flotando cuando ese líquido se escapa por el orificio que se hace deja de flotar se pega al hueso al hueso cipital y da un dolor en la nuca horrible pero es horrible horrible que se puede quitar en 15 minutos si inmediatamente se da un parche sanguíneo a la paciente pero que ese parche duele porque también cuando me lo cuando me lo ofrecieron yo tenía mucho temor y yo dije bueno yo no voy a volver para allá tú dijiste ya me hicieron algo no quiero que me hagan otra peor por ejemplo las veces que yo he dado parche sanguíneo duermo la paciente para que no sienta nada y no se da cuenta de nada entonces despierta hay anestésicos que te despiertan en los 10 minutos antes de los 10 minutos en 5 minutos tú pones el parche y cuando la paciente despierta dice pero me puedo poner de pie ah pero yo puedo ir al baño y no voy a tener dolor de cabeza y se le quita el dolor de cabeza pero siempre es importante que haya una mano experta y de experiencia que sea la que aplique este tipo de rite eso es importante destacarlo porque yo recuerdo incluso que fueron 4 médicos yo diría que fueron residentes sin ánimo de descalificar a nadie pero yo pasé bastante a mi hija la perforaron en Boston en el Mass General Hospital de Boston no sé que es lo máximo la perforaron entonces me llamaron por teléfono aquí eso fue en su último parto y yo le dije a los tetras le digo póngale un parche pero no es un residente que se la va a poner la va a poner un anestesiólogo o si no no se lo ponga entonces el tipo como sabía que yo era anestesiólogo y yo lo habló conmigo por teléfono de aquí parece que se impresionó un poquito usted sabía lo que estaba haciendo y tardaron casi 16 horas hasta que un anestesiólogo estuvieron dispuestos le pusieron el parche y se acabó el problema de hecho fue a mi hija de hecho doctor yo tuve un movimiento involuntario de la pierna derecha existe también otra creencia que la gente se puede morir con la anestesia otro mito ah no que se quedó y no despertó más que tan cierto es eso o ese mito que popularmente está no 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 realmente si las cosas se hacen correctamente prácticamente no hay posibilidad de que un paciente siempre puede ocurrir algo que está fuera de la mano del cirujano y del anestesiólogo por ejemplo una tromboembolia si se deprende un trombo un trombo es vamos a decir que un un coagulito que tenga un vaso sanguíneo y se deprendió y comenzó a caminar llegó a los pulmones se llama embolia pulmonar pero siguió y llegó al cerebro se llama embolia cerebral y entonces ese coagulito que se deprendió de un vaso sanguíneo muchas veces no es que estamos haciendo en la actualidad en la actualidad le hacemos un examen a la paciente antes de operarse que se llama dimerode que fundamentalmente lo que está diciendo es que cantidad de grasa tiene el paciente siempre que hago estas aseveraciones lo que quiero es que entienda yo me quejo mucho de que los médicos empleamos palabras que muchas veces no son entendibles para el televidente pues ese examen me indica a mí más o menos la cantidad de grasa que tiene el paciente y si es mucha no te opere mija a menos que sea que pase y si es un apendicitis que se puede perforar y convertirse en peritonitis vamos a operarla como del lugar ahora ojalá que que tengamos tiempo todavía para yo hacerte una anécdota bueno tenemos algunos minutitos vamos a hacer esa anécdota vamos a vamos a mira a mí me llamaron algo que se estila en en el campo del derecho de los abogados un expertise y me llamaron porque murió un paciente en una clínica después de una cirugía y el director de esa clínica y el anestesiólogo de esa clínica me pidieron que yo sirviera como un experto y efectivamente cuando fui al al juicio la magistrada la juez eh me dio la palabra y yo le dije mire ese paciente era una persona era un periodista por eso había tenido mucha difusión la cosa y me dijo ese paciente fue llevado inmediatamente que se acabó la operación fue llevado a su habitación y en su habitación murió entonces yo le expliqué a la magistrada le digo mire magistrada yo tengo muchos años más de 50 trabajando en anestesiología y le voy a hacer un cuento magistrada mire cuando comenzamos si yo quería saber si una paciente estaba bien oxigenada le apretaba el pulpejo del dedo esto que yo estoy haciendo aquí y se ponía colorado si lo soltaba y se quedaba colorado estaba bien oxigenado y si se ponía un poquito morado estaba mal oxigenado y así era que hoy en día tenemos un aparato que se llama oxímetro que en segundo te dice la cantidad de oxígeno mire de una alterita que tenemos debajo del dedo y esa alterita te dice la cantidad de sangre lo que mide es saturación de la hemoglobina pero yo creo que entonces entraría en cosas que no todo el mundo va a entender te mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre bueno entonces yo le dije a la magistrada y hoy en día sabemos eso y resulta que están acusando a estas personas porque llevaron al paciente a su habitación en la habitación sí porque no lo pasaron por recuperación de cirugía y entonces yo le dije mire señora magistrada cuando termina una operación uno le pregunta a la paciente y uno tiene en cuenta si está orientada en espacio y tiempo sáqueme la lengua abra los ojos apriéteme la mano dígame quién es usted si dice toda esa cosa y me levanta la cabeza por unos 10 segundos y la mantiene levantada esa paciente puede ir a su habitación sin pasar por recuperación de cirugía aunque a veces queremos que pase por recuperación de cirugía va a cobrar un poquito más para que la clínica cobre un poquito más hemos hablado anteriormente de la comercialización de la salud doctor algún mensaje final para nuestra comunidad de vida y salud que usted quiera dejar esa cámara suya yo lo único que quisiera decir es que cualquier profesión que usted ejerza hágalo dándose cuenta de que usted está haciendo esa profesión la esté ejerciendo por vocación vocación es un llamado y quien llama quien llama es Dios si Dios lo llamó a hacer eso hágalo bien porque a Dios uno le ofrece su trabajo y automáticamente el trabajo que tú haces se convierte en oración si se lo ofreces a Dios pero hay un gancho al ofrecérselo a Dios y es que a Dios no se le puede ofrecer nada absolutamente nada que no esté bien hecho porque a él no le gusta la cosa mal hecha entonces tú le dices voy a comenzar mi trabajo de él de hoy Dios y te lo ofrezco a ti conviértelo en oración y te pido por mi hijo por mi nieta por mi nieta o por una situación especial pero tú le pides eso a Dios pero te está comprometiendo a hacer el trabajo bien hecho entonces mi mensaje es haga la cosa bien hecha recuérdese que así es que le gusta a Dios la cosa bien hecha bueno gracias doctor Ariel de verdad que ha sido una conversación bastante amena interesante hemos llegado al final de este programa recuerde edúquese infórmese y no se automedique hasta la próxima semana este programa llegó a ustedes gracias a hasta la próxima ¡Gracias!